40 Global Show Hoy en 40 Global Show para 11 países tenemos en línea a David Guetta con nosotros. ¿Cómo estás David? Muy bien, muy bien. Vamos a probar a hacer la entrevista en español. Un poco nervioso, pero... ¡Probamos! No, no te preocupes. No estás nervioso que hablas perfectamente español. Además lo has demostrado muchas veces. Así que por nosotros encantados aquí en 40 Global Show. ¿Dónde te pillamos? ¿Dónde te encuentras ahora mismo? Estoy en Londo ahora mismo trabajando con música. Estoy trabajando, no sé si has entendido, pero estoy haciendo un disco para el Euro, la Fútbol Cup, que va a ser en París en junio. En tu tierra, en París, lo sabemos. La Eurocopa, por supuesto. Estamos al tanto. Bueno, acabas de lanzar el álbum Listen Again, es la reedición de tu disco con la nueva versión de Sia como single Ben My Head. ¿Has hecho ya tantas canciones con Sia que nos preguntamos si es la voz perfecta para tus canciones o no? Sí, para mí es el mejor artista y songwriter. Está increíble, increíble, increíble. Y todas las veces cuando estamos juntos en el estudio, hacemos como dos o tres canciones al día. Es mágico. Es una cosa que es un poco difícil de decir por qué esta mágica viene, pero es así. Y entonces me parece que Ben My Head es un disco muy especial porque es un poco raro de hacer Sia, Fetty Wap y yo juntos. Es un poco extraño, pero me gusta hacer cosas que están un poco así diferentes, ¿sabes? Como bien dices tú, David, es magia. Cuando colaboras con Sia es un éxito realmente inmediato. Además, con ella también has colaborado con mucha más gente. ¿Cuál ha sido tu colaboración favorita para Listen Again? Ya sé que es difícil elegir una sola. Sí, es difícil. Es difícil para mí. Es muy difícil. Pero lo que quiero decir es que la gente siempre me habla de gente famosa que estoy trabajando con, pero mira, también he hecho Dangerous con Sam Martin, y Sam Martin estaba su primero disco. Lo que quiero decir es que yo quiero trabajar con gente con talento, pero por eso siempre gente famosa tiene talento, pero mi motivación no es que estén famosos. Mi motivación es el talento. Y entonces yo siempre estoy abierto para trabajar con gente nueva también. Además de colaborar con gente nueva, con artistas también conocidos, hay otros colegas tuyos, otros DJs que han cantado en ocasiones en sus propios temas, como es el caso, por ejemplo, de Calvin Harris. ¿Se atrevería David Guetta a cantar una canción suya? Mira, no lo quieres, te lo juro. Tengo una voz horrible. Es, 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 es. Puedo producir para que suena ok, pero yo tengo acceso a los mejores. Entonces, no. Cuando trabajo con Will.i.am, siempre me dicen, dale, vamos, hacemos una juntos. Entonces, yo, no, no, no quiero. Siempre, siempre. Qué gran tipo, Will.i.am, qué grande. Oye, nos gusta tu sinceridad, desde luego, David, eh, hablando de tus canciones. Y hablemos ahora de componer. Tú ya tienes un sonido muy personal. Cuando compones tu música, ¿dónde te sientes más a gusto haciéndolo? Ah, cosas diferentes. Cuando hago un beat, y especialmente un beat que es más club, entonces, en el avión es increíble, porque es, sabes, no tengo teléfono, no tengo internet, y es muy tranquilo, y a veces estoy en el avión para 10 o 15 horas. Y es un momento especial para mí. Pero cuando hago canciones, como estoy haciendo ahora, me gusta estar en un sitio sin tener que pinchar, porque cuando pincho todos los días me hace un poco cansado, y para hacer una canción tengo que estar muy tranquilo, ¿sabes? Y ahora estoy aquí para dos semanas en Londra, haciendo eso. Y después de esta entrevista, me voy a trabajar más en el estudio. Pero eso me encanta. Trabajar en Londra para mí es... me viene suerte cuando estoy aquí. Bueno, pues ya hemos encontrado un sitio donde está David Guetta muy a gusto. Aparte de Ibiza, por ejemplo, que es Londres. O, o Ibiza también. He hecho mucho en mi casa, en Ibiza. Bueno, pues nos quedamos también con esa parte, ya que pertenece a España, que es la parte de Ibiza. Y además de España, 40 Global Show se emite para 10 países más en América Latina. Y aprovechando que estás en América, pues no sé, ¿te acercarás a algún país latino cuando viajes hasta allí? Lo sé, es que me encanta. Entonces, si puedo, seguro que lo voy a hacer, porque yo estoy feliz en Ibiza y estoy feliz en Latinoamérica. Siempre cuando estoy ahí es increíble. La gente muy caliente, muy sexy, me encanta. Oye, hace unos meses, no demasiado que fue tu cumpleaños y nos preguntamos, ¿cómo es la fiesta de cumpleaños de un DJ tan grande como David Guetta, como tú? Ah, no, no, muy tranquilo. He estado en la silla y he hecho una cena sobre la playa, muy tranquila. Es que, ¿sabes? Yo siempre estoy de fiesta, entonces a veces me gusta estar más tranquilo. Todos los 10 años hago una fiesta enorme. Bueno, desde luego, ya nos lo has contado, el tema para la Eurocopa de este año. No sé si vas a comprar nuevos temas para el verano que viene. Sí, 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 claro. Siempre yo hago música, ¿sabes? Ahora tengo mucho focus en Bang My Head y también es la próxima cosa que estoy haciendo con el fútbol, pero también estoy haciendo otros temas porque es mi vida, ¿sabes? Estoy haciendo música casi todos los días. Oye, David, como francés, como parisino, después de los trágicos atentados en París, nos gustaría enviar un mensaje positivo. ¿Qué canción tuya escogerías para curar los corazones de la gente de tu tierra? Mi primer disco se llama Just a Little More Love y me gusta mucho el remix de Wally López y, sí, esta canción habla de eso, que podemos vivir todos en armonía y estar felices juntos. Pensábamos que ibas a escoger esa canción precisamente porque creemos que, además, es algo así como tu canción de la suerte. Sí, de la suerte. Y también es una canción que está hablando de este tema. Antes que están cosas que han ocurrido en París, este tema es un tema de amor, pero de amor universal, que no importa el color o la sexualidad o el tipo de cosas que crees, que estamos todos juntos. Y, por eso, esta canción es perfecta para ahora. Muy bien, David, para terminar, ¿qué mensaje le darías a los oyentes de nuestro programa que se escucha en 40 principales en 11 países, en 40 Global Show? Lo que quiero decir a España y Latinoamérica es que yo le quiero muchísimo y me hace falta ahora. Es verdad. Quiero ir ahora mismo. Pero, claro, que durante el nuevo año voy a estar en Latinoamérica y el verano siempre estoy en Ibiza. Son los sitios que me hacen muy feliz. Bueno, desde luego tenemos a David Guetta para rato. Este va a ser un gran año, este 2016. Estamos seguros para ti. Gracias, David. Ok, gracias. Con gusto. Igualmente. Sigue aquí. Esto es 40 Global Show. Hoy nuestro Star 40, David Guetta.